Lo que parecía ser un martes habitual en el Líbano se convirtió repentinamente en uno de caos. Momentos confusos se reportaron tras las múltiples explosiones de los vipers o buscapersonas de los miembros del grupo Hezbollah, un modelo de comunicación introducido recientemente por el grupo. A eso de las 15.30, un gran número de heridos comenzó a llegar a los hospitales. Los heridos se lesionaron tras la explosión de los buscapersonas. El número de personas que llegaron a las salas de urgencias fue muy elevado. Los protocolos en clínicas y hospitales se activaron inmediatamente, mientras las ambulancias transportaban rápidamente a los heridos y voluntarios se acercaban para donar sangre. Los buscapersonas son pequeños receptores que reciben mensajes sin necesidad de conectarse a una red móvil, usualmente utilizados en conflictos bélicos o lugares alejados. Y según testigos, antes de las explosiones, los aparatos emitieron una señal. Hezbollah señala a Israel. Culpamos al enemigo israelí de toda la responsabilidad de ese ataque criminal que también dañó a civiles y llevó al martirio de un gran número de personas ya heridas de varias clases. Desde el 7 de octubre, Hezbollah declaró su apoyo a Hamas en la guerra con Israel, lo que ha resultado en un intercambio de disparos mutuo casi casi a diario en la frontera común. Y desde Washington se dijo investigar lo sucedido. Puedo decirles que Estados Unidos no estuvo involucrado en esto. No estábamos al tanto de este incidente de antemano y en este momento estamos reuniendo información. Según analistas, el sistema de comunicaciones de Hezbollah habría sido manipulado previo a su entrega, lo que se consideraría el mayor fallo de seguridad del grupo libanés desde su creación.